Para nuestra hermosa Alexa, adelante por favor. Ella es modelo de body paint, por supuesto de muchas otras cosas, pero ella se presenta en la era cosplay con body paint. Y nos viene a acompañar el artista que hace el trabajo de body paint, ¿no creas tu nombre? Gustavo, Gus de Armendia. Muy bien, pues Gustavo Jarmendia, él es el descargado de hacer siempre los diseños de esta Alexa. Vamos a terminar el body paint que estuvo haciendo durante el día. Dinos cuánto tiempo tiene dedicarnos de a esto, Gus. Como fotógrafo, siete años en body paint, tendrá año y medio. Ano y medio en body paint y con el gusto nos bajan la música. La música, por favor, no la bajan. Creo que se lo hacen a propósito. Este, no. Entonces, tienes año y medio en esto. Me imagino que es tu única modelo que tiene pan. Es la principal. Es mi consentida, por así decirlo. Que nos trajo su modelo consentida para que termine. Y si entiendo por qué es la consentida, claro que sí. Para que no termine. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas a...? ¿Cuánto tiempo te has tardado en hacer este trabajo? Aproximadamente unos 40 minutos. Es relativamente rápido, no es tan complicado. Unos 40 minutos. ¿Y depende del diseño? ¿Depende del diseño? Depende del diseño. Este diseño no es tan complicado. Pero te llevas a su que es su medicación. Ok. Entonces, si nos dais el favor de terminar el trabajo con Alexa. ¡Un aplauso, por favor! Y Alexa, cuéntanos cuánto tiempo tú llevas modelando. Yo llevo modelando, ¿distan? Un momento para volver. Poder, dibujo. ¿Dibujo también? ¿Dibujo? 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 Fotografía, principalmente el trabajo artístico, que es el equipo? O sea, fotografía, te estudias artístico también desde hace cuánto, ¿tres años? 10 años. 10 años, 10 años tienes en este medio. ¿De cuánto empezaste con el bodyscape? ¿Hace cuánto? Siempre como dos años, más o menos. Empezamos con el bodyscape. Ok, y aparte de este modelo profesional, ¿qué más? ¿Qué otras actividades tienes? Pues me gusta, me gusta dibujar y me gusta mucho para hacer cosas que van a llevar con el arte. Cualquier cosa del arte. Entonces, básicamente, te dedicas, es tu principal actividad, el modelaje. Ok, tú sí, dime de esto. ¡Ay, qué padre! Camila, me gusta mucho gusto que estés aquí. ¿Cómo has visto tu primera experiencia en Aeropause Space? Está muy padre, no te había hablado de mí, ¿no? Sí, es maravilloso, pero la razón de poder retenir todo esto. ¡Ay, qué padre! ¿Se te hizo extraño? ¿Te causó... ¿Cómo viste todo el ambiente? Sí, es un poquito extraño en la gente. ¿La goberna? Sí, que yo... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más social, ¿eh? Sí, 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 este lugar es el espacio para que todos puedan como hacer realidad parte de su patria. Una gran parte de su patria, sana, contentuada, para todos, entonces nos da mucho gusto ser parte de ese espacio. De hecho, vimos a los que los dice, chicos, vestidos de mes, también, chicas que vengan con su pareja, nos da mucho gusto que puedan ser parte de... que podamos ser parte de ese espacio. Y los... Me da pena aceptar y preguntarte a tu alimentación porque qué figura tienes. ¿Haces ejercicio? Sí, me voy a decir más. Sí, pues sí. Si no, no hay manera. No hay manera. Sí. Eso de que... Así me hacía un estado de canina. Pero además sí te ayuda la genética. Sí, un poquito. Sí, la verdad, eres de las favoritas de Dios. Y, niños, ¿crees que contaremos contigo en la siguiente semana más adelante? Sí, yo estoy aquí, me voy a decir más. Yo creo que el próximo año no nos vamos para ti. Sí, qué bueno, qué bueno. Y, ¿cómo viste? Digo, ella es muy particular. ¿Por qué no vendes como tal actividad? No, eso puedes por el estilo. ¿Sientes que sí se apreció su arte, su fotografía, su escenaero? Sí, yo creo que hay mucha gente que me puede visitar con las fotografías, que son guías físicas. Aunque yo siento que no les entendemos porque es diferente a los que se vengan a las chicas. Pero sí, es un poco más. Nos da mucho gusto porque la verdad es como una propuesta alternativa dentro de la era Ghostplay, donde todas las chicas ven como más cachoteo. Ahí está como más la parte del arte, que es la de Ghostplay. Un desnudo muy bonito, muy artístico, muy cuidado. Y, bueno, pues todo, 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 todo es body tape. Para que quede bien apreciado el trabajo, quede bien plasmado. La primera vez que viene esta belleza, la de la Ghostplay. Esperamos poder ver esta de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!